El expresidente Enrique Peña Nieto aclaró que él y su familia viven en México y que no se mudará a España. Luego de los rumores que han circulado sobre de una compra de propiedad en Madrid, España, el exmandatario aseguró que son falsas las versiones y que no tiene contemplado mudarse a ningún otro país. Es doloroso para mí, Angélica. Rivera anuncia su divorcio de Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter. El exmandatario escribió el mensaje. Además, agradeció al periodista Ricardo Rafael por publicar la información en su columna.